Hola, me llamo Juan Gómez Alemán y llevo la Juan Gallery. Podría decir que soy director creativo, generador de contenidos, curator, artista... Muchos términos, no sé, son tantos que a veces me pierdo. Soy Francesca Arri, artista y performer, mi ocupo también de cura tela colaborando con Olga Gambari y Annalisa Russo para el Next Festival, con otras organizaciones de Torino como Spazioferramenta, que es un espacio independiente, y SpazProduction, que se ocupa de arte al vivo, performance y danza contemporánea. Bueno, pues la Juan Gallery es el lugar donde investigar los límites de las artes vivos y sobre todo donde se le propone al público nuevas formas de ver, de sentir y de experienciar con Alessio Moitre, colaboro da qualche año, sia appunto come artista che come curatrice. Es un espacio experimentales que hace investigación al di fuori de la lógica de mercado, casi ragionando più come una fondación piuttosto que una galleria. Y en este año, por lo que estaba en la alcance bestimmto iteration de la Stadtruian Continente, �를 aplicarlo con las artes vivos en el que desde todas las artes, y fue suficiente por las artes vivos en la estadística de la ciudad de Chile, y laying de la parts Alleluare, que son muchísimas gracias a tú publicamente. La escena independiente creo que funciona de la misma manera en todos sitios las investigaciones que se dan en los márgenes cuando funcionan muchas veces acaban llegando al mainstream creo que el de ver de espacios como el nuestro es el de ofrecer otro punto de vista y esto es igual en todos sitios Ahora, purtroppo, estoy en dificultad como un poco todo el sistema ciertamente algunos jóvenes corajosos intentan de empezar con la experimentación y creo que el suono y el clubbing porque son aún más en dificultad sean hoy el vero moto de rivolta si está muovendo una escena underground a Torino e in Italia que quiere repartir y encontrar metodos y voluntad para no perír e anzi cercare de revolucionar el sistema son nuevas asociaciones y grupos que, a través de giovani penne, vogliono anche lavorare sull'editoria y dando espacios a la natura, a la ecosostenibilidad a la práctica de la red con un taglio indipendente usando magari la criptovaluta el barato la scoperta de culturas passadas consci que el sistema no regge porque no aveva fondamenta solide y un poco como en la Berlino después de la caduta del muro o en la Londra después de la crisis de los años 80 voler encontrar una nueva era que se nosa spontanea para buscar la libertad a través de la investigación la música valendosi de nuevos espacios sin que no 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 invasores ma anzi no protetores de fragiles ecosistemas e architettura da requalificare dove l'artista deve essere prima uomo che è stato simbol e rimboccarsi le maniche per cambiare le cose quali la performance ha sempre mi ha interessato la relazione tra il espectatore e la obra e la performance è la che più incide nel pubblico è lo inesperato il incontro la aczione tutti questi ingredienti che mi interessano e che la performance ha la performance perché è libera è indipendente banalmente per fare quello che voglio e farlo vivere alle persone che lo fanno con me per creare un rapporto onirico con una realtà molto cruda dando il piacere statico dell'esperienza e non solo la visione per sentire e far sentire in profondità per far attivismo per crescere e far analisi io lavoro con gruppi di persone che diventano i performer dell'azione qualsiasi persona attraverso i miei laboratori può appunto imparare a usare il proprio corpo come strumento vivo per essere partecipi dell'opera d'arte e per rendere partecipe il pubblico la performance moto di attivismo è un azione atta a coinvolgere e a rendere le persone consapevoli attraverso un'allegoria di quello che le circonda il pubblico è il pubblico è il pubblico il pubblico è il pubblico il pubblico per me è fondamentale mi piace che stent vivi che si ria che si emocioni che grite e soprattutto che si sorprendano di quello che pensano di casa direi centrale cambiano il corso degli eventi e l'opera parte da me si esprime con i miei performer appunto che invadono e coinvolgono il pubblico è quasi una festa un party un'esperienza una lotta un momento di empatia totale dove è impossibile non percepire anche in negativo ma si è dentro l'opera e tu partecipante sei artista quanto me cosa è una disciplina una disciplina molto nuova si si è una adolescente praticamente noi al stare il dia radellati di performance possiamo tener la sensazione che c'è molta performance però sin embargo quando saliamo di la galeria seguimos todavía respondendo a le perguntas básicas o come che è una performance e sin embargo la gente non se pregunta lo mismo sobre che è un quadro o una scultura malissimo poche cose alcune anche obsolete sfumate con altre discipline che non sono performance arte questo però andando a diminuire sia la pratica performativa sia le altre discipline perché non avendo delle specificità per dono di potenza il tutto probabilmente per delle logiche di mercato e per anche una sostenibilità economica e produttiva legata al mondo del teatro della danza o comunque legata a un sistema che deve cercare anche per sopravvivere di fare numeri e per questo rendere il prodotto assimilabile ai più questo purtroppo fa sì che ci sia un appiattimento culturale e porta all'estinzione della varietà che fa male ad ogni singola disciplina non solo la performance art che probabilmente è più di nicchia questo non dà modo di dare un'evoluzione riduce gli sforzi degli artisti in maniera significativa l'estinzione reale sono fondamentali la potenza e la exposizione che le da a tu progetto può essere molto bene Y de hecho también te pueden recomendar un artista y en dos minutos lo puedes encontrar y ubicar y más o menos saber qué es lo que hace. Pero a la vez esto tiene un lado negativo y es que hay artistas que quizá no saben expresar toda su potencia simplemente en un story de Instagram o en un timeline, ¿no? Entonces tiene una parte negativa. ¿Qué es lo que trabajó en grupo? El parco d'ora de Torino ampliando enormemente lo espazio de la fundación donde all'interno agivaron los performers filmados en digitales que trabajaban con los performers que trabajaban al vivo en sala. ¿Qué es lo que ha hecho? Costretta dall'isolamento pandemico e anche un po' stufa de ver que la performance poteva svilupparsi solo en forma de videodocumentación. Lo que he intentado es cercando de trabajar laborato sobre el tiempo, cuerpo y espacio. Si el espacio no podía ser un espacio real, sino que era un espacio digital, entonces usamos el campo digital para hacer que las cosas cambiaran. Por ejemplo, una performance fue desarrollada interamente en Zoom y narraba la frustración de trabajar al computador, de permanecer segregado a la única finestra que daba en el mundo, que era el monitor. Y entonces hubo este frenético etiquetaje de 12 performers, todos todos juntos en Zoom, que creaban, que, junto al delay de la plataforma Zoom, y sus errores, creaban una especie de orchestra. El paso siguiente fue cercare de trabajar directamente en el público, operando siempre a través de la plataforma, en este caso con una obra video, que hace así que se trabajara sobre la hipnosis, con cuatro diferentes ejercicios, que, gracias a lo estudio del movimiento, de la imagen y del suono, creaban un tipo de rilassamiento y concentración que se refería a la hipnosis. Y todo con el ayuda de los profesionales del sector, que me han ayudado a trabajar ya su un tipo de sonoridad estudiata y ad hoc para portar el fruto a aquello estado, ya sull'immagine que doveva ser, appunto, repetitiva, hipnotica, con un cierto tipo de cadencia, y que chiedeva allo spettatore de darnos diez minutos al giorno para poder staccar, para poder concentrarse su se stesso y no su todo el rumore de fondo que venía dado dalle informaciones, en este caso, trabordantes, legate al discorso pandemico. Sí, durante el confinamiento decidimos que en el momento de investigar una nueva disciplina que diera forma un poco a todo lo que estaba ocurriendo, a la acción y el cuerpo en relación con la pantalla y con el dispositivo. Toda esta separación un poco que nos protege y nos separa, y todo esto lo aglutinamos bajo el nombre de Netformance, y ahora estamos realizando una investigación y recopilando todo esto que sucedió durante el confinamiento bajo el término Netformance. Si potrebbe, ma non lo si fa, purtroppo. todo esto es muy fermo por forza de cosas, en la espera que este discorso pueda ser económicoizado porque también por cuestiones de sopravvivenza. por ejemplo, me viene en mente la primera performance que es uscita subito después del primer lockdown aquí en Italia era de Nico Vascellari I trust you que segnava un momento volendo un messaggio politico y raccontaba y raccontaba un poco lo que poteva ser un tipo de frustración de aquel momento pero, obviamente, debemos recordar que es un trabajo también también sostenido justamente de un impegno económico que no todos pueden tener probablemente l'arte en este sentido se diventerá también un como es estado por Gucci con Silvia Calderón un modo per ehm fare pubblicità ad esempio che ehm va benissimo però rischia anche di settorializzare certe cose ehm bisogna vedere il futuro come ehm farà sì che si svilupperanno determinate dinamiche ehm in un sistema che purtroppo adesso ha veramente degli enormi problemi lo que che è che ha